¿Qué tal amigos del Llano? Les habla Don Pija. Bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija. Hoy nos encontramos aquí en el municipio de Corozal, Casanare. Bueno familia, a todos los televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Sabaniendo con Don Pija. Hoy regendiendo a pajonales, cruzando caños esteros y más trantales. Hoy me encuentro con un maestro muy importante aquí en el municipio de Corozal, donde se está llevando a cabo un festival, el festival del vaquerito, ¿no? Del vaquerito de oro estudiantil. Bienvenido al programa Sabaniendo con Don Pija. ¿Cómo está? Bien, ¿cómo le ha ido compadrito? Siempre lo miraba por ahí por la televisión y lo conocí por el bigote de chigüire que carga. Bueno, aquí estamos, aquí es mi pueblo. ¿Cómo es su nombre familia? Mi nombre es Mauricio Moreno, corozaleño rajado. Corozaleño, rajado y gembrero, ¿no? A veces, por ahí. Qué bueno. Bueno, familia, cuéntenos de dónde se crió, de dónde nació. Usted trabajó en varios actos, me cuenta que trabajó en varios actos, de mensual, de encargado. Fue el hombre que cogió una pala y un barretón aquí a tapar alambrado, ¿no? Sí, compadre, yo soy de hacha, pala, barretón, de caballo, toro, de soga, de camino y travesía. Pero, pija, mejor dicho, usted es más criollo que un corozo con un espinero, mejor dicho, pero atallado, ¿no? Más criollo que un corozo con un oso encaramado. Bueno, familia, cuéntenos un poco de su correría cuando estaba joven. ¿Cómo fue la época que trabajó llano? ¿Fue ganadero? ¿Fue trabajó en esas ganarías? Pues, nací allí en una vereda, en el Cazanare, y me formé al lado de mis padres, luchando, trabajando con conuco, tumbando y haciendo conuco, nombrando maíz, yuca, plátano, topocho, pescando en el Cazanare, anzueliado. Y, bueno, de todas maneras, después ya cuando tuve más grandecito, me abrí para el llano, a trabajar llano en los actos, a viajar en ganadería, de todo eso. Yo soy de esa talla, compadre. Bueno, familia, ¿y en ese recorrido usted qué fue? ¿Chocotero o fue puntero, caporal, cabrestero? Yo fui cabrestero, chocotero, caporal, arriador, orejero, culatero, de todo. Pero, pija, mejor dicho. Bueno, ¿y usted qué fue cabrestero? ¿Usted se acuerda por ahí que nos cante un poco del canto del cabrestero? ¿Se acuerda o todavía de...? A veces, ¿se acuerda uno? Lo que pasa es que la garganta ya no da ahorita. Ajilas de ganaditos por la huella y el cabretero. Póngale amor al camino y olvide su comedero. Ajilas, ajilas, ganaditos. Sí, es un grito ya como... Cuando le va cayendo como a un río, acosándolo. Bueno, familia, de que nosotros estamos aquí recordando de la antigüedad, ¿aún recuerda todavía usted cómo se siente al recordar de esos cantos de vaquería cuando usted fue joven en esas ganaderías? No, pues eso me motiva, me vuelve a mi juventud, a mis ancestros. Eso me alegra el alma. Y me da tristeza recordarlo porque uno ya está hecho ya, le está dividiendo las energías. Pero todavía él ya no lo quiero, lo llevo en el alma. Porque ahí fue donde yo aprendí todo lo que sé, gracias a Dios. ¿Cuál fue la motivación de trabajar en esos tiempos? ¿Lo motivó su padre? ¿También fue llanero, criollo, los abuelos? Sí, mi padre fue llanero también, mi padre fue allí en una vereda de Tame, aquí pasando el Cazanare, nacido. Pero vivieron aquí todo lo más. Y sí, yo pues, usted sabe que los padres de unos pobres y no tuvieron para el estudio ni nada, ahí a uno también le gustó, fue el llano, porque en esa vez lo más que se hacía era trabajar llano. Trabajar, sí, trabajar. El estudio pues como que a uno no le llamaba la atención. Y se dedicó, fue el llano. Sabía uno muchas cosas del llano, cosas buenas. Gracias a Dios le ha servido a uno mucho eso. Bueno familia, me estaba contando también que usted es cantante, compositor de música llanera también. Ah sí, sí, gracias a Dios también tengo ese talento, ese don, que soy compositor, fui cantante. Ahora casi no canto, pero sí, por ahí tengo música todavía. Canciones criollas, ¿no? A todos le tengo canciones, tengo harta canción escrita. Tengo más o menos unas 600, 700 canciones escritas. Y a todo, yo sí lo aprendí fue allá, trabajando llano, pero también fui coleador en las mangas. Aquí en esta manga de Corozal, fue muchas veces las que gané y competí con hartos. Como folcloristas, coleamos en Yopal una vez, hasta Villamil Torres. Me acuerdo que me ganó por 5 puntos, él hizo 100 puntos, yo hice 95. Y me quitó el primer puesto. Eso había coleadores de Venezuela, de todo, pero puro folclorista. Cuando hacían el colego folclorista en Yopal, allá dos veces estuve. Y por allí estaba, bueno, yo colí en varias partes. Bueno, esto es el programa de Sabaniendo con Don Pija por los Llanos Orientales. Aquí dialogando con este gran artista, pues que venimos rescatando esas traiciones y costumbres llaneras, aquí en su canal Surán, y vamos lo que es a mostrar el llano, a mostrar esas creencias también. ¿Usted que también cree en los mitos todavía que todavía se cultivan por ahí? Sí, claro, uno cree en el espanto todavía, aunque ya no se escucha, no como se escuchaba primero, pero sí. De vez en cuando se escucha, pero muy rara vez el silbón, se ve la volejuego todavía, que la sayona, que sí. Ya muy rara vez, pero sí, pero todavía quedan unos restos. ¿Todavía? O bichos. ¿Usted no le salió por ahí la llorona? No, no me salió, pero ni he llorado tampoco. Pero pues de gembrero, pues ahí por la mitad del camino, no sabe, ¿no? No, casi no. Sí he sido gembrero, pero llorar tampoco, me ha tocado llorar. Llorar por una mujer no lo debe hacer un hombre. Bueno, las curiosidades de Don Pija aquí por su canal Surán. Maestro, cántenos un poquito de sus canciones por ahí, un joropito. La muchacha del servicio que había en el ato se fue con el becerrero. Estaban enamorados y entusiasmados, marcharse en lo decidieron. De remonta se llevaron los mejores silloneros, del patrón y el caporal con sogamanta y apero. Un rucio moro, tuzón y un saino pasitrotero que con los otros caballos estaban en el potrero. Esa noche no había luna, cayó un pijón de aguacero. Y como harían de silencio que ni los perros sintieron. Güereres y alcaravanes cantaron y alzaron vuelo cuando los enamorados cruzaban el paradero. De Don Pija, pariente. Esto es las curiosidades de Don Pija por su canal Surán, aquí en el programa de Sabaniendo con Don Pija. Ya regresamos. Bienvenida al programa de Sabaniendo con Don Pija. Paula, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes para todos. Mi nombre es Paula Sepúlveda. Tengo 15 años y pues no, me encanta el llano. El llano es un... Bueno, quedo sin palabras para escribir el llano. El llano es una inmensidad muy hermosa. Los invito a que vengan a esta hermosa región. Es muy rica en todo, en fauna. Cuéntenos un poco de qué, de dónde es. Es de aquí, de municipio de Corozal, ¿no? ¿Cierto? ¿De Corozal? Bueno, no, exactamente no. ¿Sí? No. Nací en Huicam, Boyacá. En Huicam, Boyacá, sí señor. Llevo 12 años viviendo acá en este bello municipio. Y pues, o sea, nací en Boyacá, pero soy del llano. Me considero, soy llanera. ¿La motivó a alguien? ¿Tiene raíces llanera? ¿O tus papás, tus tíos, algún abuelo que viva aquí? No, en realidad no, nadie, no. Simplemente nació ese amor por el llano, por el coleo, por todo, por todo, por todo, por el llano. O sea, solo surgió ese gran amor porque es, me gusta muchísimo. O sea, es un, me encanta, me encanta, me encanta todo. Me decía también que es bailadora de Joroco. Bueno, sí señor, hace, empecé desde los cuatro años, no, cinco años más o menos, y hasta los ocho. Pues ahí, lastimosamente ya no seguí, ya lo dejé. Y el año pasado, pues volví otra vez el año completo, pero este año ya decidí que, de este año en adelante, me voy a dedicar lo que es vaquería. La vaquería. Bueno, ya que estamos llegando aquí al final de la entrevista de Paolita, envíale un saludo muy especial a todos los televidentes que en este momento nos ven por las redes sociales, por el canal Surán. El canal Surán nos están viendo en este momento a nivel nacional, ¿no? Porque nos ven en Bogotá, en Cali, en Medellín, en Villavicencio, en Boyacá también, Arauca, el Caquetá. Envíale un saludo muy especial a sus seguidores, amigos. Bueno, pues, un saludo muy especial a todos los televidentes y, pues, no, los invito a que vengan a este bello municipio y vean lo hermoso que es todo lo relacionado al llano. Es súper hermoso tener una linda experiencia en este hermoso llano. Así es. Sabaniendo con Don Pija por los llanos orientales. Las curiosidades de Don Pija aquí por su canal Surán. Ya estuvimos dialogando con Paula y el maestro allá también que estuvimos llenándonos un poco de alegría de lo que es del llano, ¿no? Bueno, aquí me encuentro con otro invitado muy especial también. Es un mensual, ha sido mensual, ha sido coleador, ha sido cantador de que de Alganao. Familia, Felipe, bienvenido al programa de Sabaniendo con Don Pija. ¿Cómo está? Bien, señor. Gracias. Cuéntenos, familia, ¿de qué parte es? ¿De dónde viene? Aquí veo que está participando hoy aquí en el Festival del Vaquerito. Yo nací en Yopal. Yo me he criado aquí, especialmente en Antocorosal, Casanare. Todas mis niñez han estado acá. He trabajado mucho con el ingeniero de Barmeina, que es mi tío. Él me crió desde mi niñez. Empecé a trabajar con él. Gracias a él hoy sé lo que puedo. Y ahorita le ayudo a mi mamá mucho en la finca. Y qué, bueno, usted, ¿cuál es el labor de un, prácticamente como un mensual, cierto? Esto, lo que le toca hacer en la finca, si le toca tirar peinilla, manzar un caballo, tirar hacha, motosierra, ir a arreglar alambrados, echar una línea, lo que sea, ganadería, para todo. Mejor dicho, usted es el propio criollo allá, el mensual. Así como me tocó a mí también, por ahí ir a tapar rotos, ir a traer el agua al hagué y tal. Yo creo que le toca también por allá, ¿no? Sí, señor, claro, también. ¿Cierto? Sí. Bueno, ¿y qué más? Hoy vino, bueno, ¿a qué vino hoy aquí al Festival del Vaquerito? Cuéntenos un poco a todos los televidentes. Pues yo vine fue a disfrutar y a colaborarle al colegio como parte de vaquería y participar en el colegio de la Sub-21. Hoy vino a qué, a colear, ¿no? A colear, sí, señor. ¿Y ganó o perdió? Esto, no, hasta ahora va a la Sub-14, ellos me tocan a la Sub-21. Ajá, ya, 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 ya. Bueno, familia, y le ha tocado también, eh, le hoy le tocó bailar y bailar también, ¿no es aparrendido todavía? Bailo sí, pero no me metí en bailes. ¿Nada? No, esta noche el parrando va a bailar, a carmar de una hembrita bailar. Mira, este es el hombre de hembreros. Bueno, esta noche, ¿qué es lo que hay? Cuéntenos un poco aquí a todos los televidentes, porque usted también viene a participar y hay que saberle a la gente qué es lo que va a haber aquí. Esta noche hay especialmente bailes y por ahí tipo, en la noche comienza el parrando de llanero hasta el amanecer. En la finca donde trabaja, ¿a qué hora se levanta a ordeñar las vacas? A las cuatro de la mañana me levanto, de ahí me toca rastrillar el patio, echarle agua a las matas y acordarle por ahí a mi madre. Bueno, qué bueno. ¿Y usted por ahí nos ha echado una cantadita por ahí así al ganado? Por ahí cuando me toca con mi padrastro ir a ganaderías o a ganado también. ¿Qué sabe por ahí un pedacito? El que a uno siempre le enseñaron desde pequeño, que es gila, 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 novillo por la huella del cabrestero. Camina, camina, camina por la huella del cabrestero. Esto es el programa de Sabaniendo con Don Pija, aquí por su canal Turán. Bueno familia, gracias por haber estado aquí en el programa de Sabaniendo con Don Pija. Espídase de todos los televidentes. Esto, muchísimas gracias por su atención y gracias. Sabaniendo con Don Pija